Tiene algún momento en lo que es para el bombón ¡Saciable! ¿Cómo te pentó, no? Sí, me lo tengo que pentar, ¿eh? Ah, te pentó Tien de semana, acabamos el lunes ¿Pero sabes lo que te va a tentar más? Queremos bailar, sí Te va a tentar porque vos recién viste Los Palmeras Pero seguramente cuando te cuente este género ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos fijamos? ¿Qué pasó? ¿Quién viene? ¿Estás rarito con nosotros? El documental del Indio Solari Pero antes de presentarlo a Rago Queremos ver lo que va a ser el trailer De lo que están anticipando para este 10 de octubre En una producción con la Vorterix Mariam, vos que sos un cibarito que te encanta Dale play y vemos el trailer de lo que se está a punto de venir Y ya lo debatimos con Hernán Rago El escenario es el lugar más cómodo que tengo en el mundo para estar El artista más convocante de la historia ¿Cómo te imaginas que es el público que está afuera? El documental que esperabas El show de Tandil es algo especial La secuela de Piedra que late Acá hay un océano de gente La vida es decidir y pretender Mario Pergolini ¿Cuál es la organización de todo esto de tu parte? Tsunami Un océano de gente Yo soy mi sueño La sala está preparada para 200.000 personas Un show que sacude a una ciudad Nadie nunca jamás ha visto un sistema de sonido como el que hablamos en Tandil El indio habla por primera vez en un mano a mano en cámara Yo creo que he confundido mucho de los síntomas de esta enfermedad con la claustrofobia Vas a ingresar al interior de un mundo Nuestro indio es uno de los mejores cantantes del mundo Nació en Argentina pero está a nivel de que se te ocurra Cuando el tipo está cantando un tema llora y me hace llorar a mí No sé si la letra tan buena No sé, qué sé yo Yo hago todo eso Lo que tengo es una buena noticia De que con nueve hay mucha gente Tsunami Un océano de gente El sold out para mi público no existe Van igual Vamos a explicarle a Mick que se haga de abajo Porque empezó a joder con el poco En la misma noche 160.000 personas no es lo mismo que tres días Un poco de 160.000 personas no es sopa Y en ese gran poco, en ese gran poco no solamente estuvo Mariano Roda sino también Hernán Rago ¿Cómo estás, Raguito? Ahí está ¿Cómo estás? Ragín, ¿cómo va? Bien, bien, muy contento La verdad que a mí este tipo de documentales me gustan porque están muy bien encarados respecto a Piedra que late, lo que decían que esto es la secuela Es un documental que hoy tenés en YouTube en Full HD, perfecto, dura una hora Y te muestra todo el backstage del lado de la gente del escenario Y es como que se dieron cuenta los autores que faltaba algo Entonces convencieron, como tuvo tan buen resultado Fue un documental no autorizado que después tuvo autorización y demás Como tuvo muy buena respuesta y artísticamente está muy bien Lograron convencer al Indio a través de Mario, Gorterix y demás De hacer un documental que sea lo que pasa del otro lado del escenario Mostrar la preparación técnica A ver, el Indio Solario de por hoy es uno de los tipos que a nivel inversión para el show Luce sonido, es el que más pone De hecho en estos shows, especialmente el de este año, dicen que el setup de sonido es único Es único, de hecho es algo que no se hizo nunca El sábado a la noche varios descubrimos, la verdad que no estaba ni siquiera difundido Un recital del Indio Solari que hizo un estadio único en La Plata Que yo fui y realmente es increíble 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 como estuvo filmado, yo nunca vi un recital del Indio Esa fue la película ¿Lo enganchaste vos el sábado de la noche? No, no, no Desde 10 de la noche a 1 de la mañana Fue increíble, estábamos con todos mis amigos que en un grupo Sábado Como 25, el sábado a la noche, estábamos hasta la 1 de la mañana este sábado Sí, sí Hace dos días Y realmente En la televisión pública La calidad, la televisión pública, la calidad del show y la gente que hay arriba De la nueva banda del Indio No, la banda nueva Al menos son como 10 o 12 personas No, es una barbaridad Que son increíbles como tocan Mirá, eso que vos viste fue la película del Indio Solari que se estrenó el año pasado Que ya la tenés en YouTube Pirateada en varios lados Con muy buena calidad Que se mezcló en Navy Road Para que te hagas una idea Que el técnico de grabación de Navy Road El Indio no puede viajar por este tema de salud Fue Martín Carrizo Que es hoy su baterista Aparte es el que graba los últimos discos del Indio El ingeniero del Señor no podía creer lo que veía Nunca vi toda esta cantidad de gente saltando El pogo más grande del mundo No es sopa lo que dice el Indio Yo tuve la suerte de trabajar en muchos Es una marea de gente Es una marea de gente Un océano de gente Yo tuve la suerte de trabajar en muchos recitales importantes Estar chusmeando, trabajando arriba del escenario Viendo momentos muy interesantes de la música Pero también tuve la suerte de ver el Jijiji Con 20.000 personas en Tandil hace muchos, muchos años, en 97 Con una gira en la que trabajé con Los Redondos Nunca sentí una vibración y algo tan fuerte como eso O sea, imaginate lo que debe ser con 200.000 personas Es increíble Además también muchos marcan, disculpame Muchos marcan con los pibes Lo que empezamos a ver al Indio desde hace muchos años Inclusive hasta discutir nosotros Yo me acuerdo la etapa de Los Roditos de Ricota Donde pagábamos las entradas Y él llegaba a un acuerdo con los barrabrabas de los clubes Que nunca te cortaban la entrada Y hubiese ido a un lío para entrar Bueno, con la policía obviamente Que siempre se les iba la mano Cuando se iban con los recitales del Indio Con todo lo bueno y lo malo Lo que digo es Muchos marcan como que se está despidiendo de esta manera Que él aceptó No sé si es verdad o no Él tiene un problema de salud muy grande Se habla mucho del Parkinson Aunque no se confirmó todavía Él dijo públicamente Él lo dijo en vivo en este show Él dijo yo tengo un problema con la mente Mr. Parkinson me viene pisando la tela Claro, efectivamente Muchos dicen obviamente que tiene este tema de del Parkinson O de una enfermedad degenerativa del cerebro Aunque yo no lo vi No sabía que lo habían confirmado tan abiertamente Pero firmó él arriba del escenario Y muchos marcan eso De que es como una despedida de él Que se está como despidiendo del escenario En este show, este documental es sobre un show A principios de este año Y en ese show él lo dijo Él lo confirmó Para evitar que la gente hable por hablar Que a veces la única manera de evitarlo Es dando la cara y explicándolo La verdad que me parece una gran propuesta Aparte una aclaración también Esto es una película que se va a estrenar online Vas a estrenar en la página de Vorterix Está buenísimo Y va a ser el 10 de octubre Y a partir de la hora cero vas a poder verlo Nada de tener que sacar ni entrada ni cine Es algo como un regalo para que la gente vea Porque el libro Está muy en línea de lo que él siempre pregonó El libro es muy hermético Le gusta mucho arriesgar su intimidad Los periodistas van a la casa de él En el parque del bar Y les vendan los ojos Yo tengo un amigo Un chico, un amigo, un compañero del diario Con las oportunidades Que lo fue a ver En general el indio Da entrevistas cada vez que hace un gran recital O que saca un disco Obviamente O que saca un disco Y lo encapucharon Sí, sí, sí Puntó a lo encapucharon Y tuvo que ir hasta el parque del bar En la quinta donde vive Tenía que ir encapuchado Es increíble Es una cosa hasta dura No, no, y además dura Vos dices, flaco, ¿quién soy? ¿A quién voy a entrevistar? Pero la realidad son Obviamente Es la condición que él pone ¿Quién la va a rechazar? Son las reglas de juego de él Tal cual Bien o más Es una regla de juego Y además esto que no es menor Y digo para mucha gente Que antes me acuerdo Cuando era joven En los 80 Era el indio Era los redondos Era la pelea entre los redondos O eso de estelio Viste Vos eras de soda O a los redondos Estupidez total Vos fijate esto Porque son las dos bandas Más grandes que ha habido en Argentina Pero vos fijate esto Este show Que están mostrando el backstage El baterista es el último baterista De la primera etapa solista de Cerati Maravilloso Y el bajista es el bajista De toda la historia de Cerati Ahora, si hay algo Si hay algo que para mí No está en duda Que es increíble Lo que este pibe convoca Es increíble A mí lo que me dice Y la misa A mí lo que me dice Una persona fanática Es que De la mitad de la cancha Para adelante Es un público Que es ahí Y de la otra mitad Para atrás Son los que quieren ver Qué pasa con el show Yo me siento Yo voy de la mitad Hace tiempo Que voy de la mitad Hay que tener una guante Para estar adelante No, no, total Aparte que hay que complicar Ok, ok Divino Pero igual Lo repito Es increíble Es increíble Lo que genera Yo no Creo Estoy seguro De que no hubo un artista Que convoque tanto como él Y además Lo que genera el público Y hasta Me imagino Que muchos Inmensa mayoría de la gente A mí me cuesta Entender o interpretar Las letras de él Son letras que son Muy difíciles de interpretar Y que la gente Quizás tararea Ni siquiera sabe La gente se siente Identificado con cosas Que realmente no entiende Esa es una discusión El indio igual asegura Que tiene todas sus letras Tienen sentido Que él sabe perfectamente Qué quiso decir No te lo va a explicar No te lo va a explicar Cada persona va a interpretar Esa es una gran discusión Yo he estado en asados Con ricoteros perdidos Discutiendo una misma canción Con dos significados Totalmente opuestos Absolutamente Es como una obra de arte abstracta Es como una obra de arte Vos quedas acá Y vos quedas del otro lado Te lo vimos con las letras Increíble Así que bueno ¿Cuándo es esto? Esto es el día de octubre Online A no perdérselo Desde la cero hora O sea va a ser online Al que le interese igualmente Piedra que late En Youtube está Mírenlo Es espectacular O sea Te ahorras la entrada Te ahorras tener que No es solamente pagar una entrada Que no es tan cara tampoco Es llegar hasta Tandil 15 mil horas Un viaje que lo haces En tres horas y media Con pilas Tardás diez horas Caminar diez kilómetros O sea Llegar es muy difícil Por lo menos de esta forma Tenés para verlo Más cómodo en tu caso El nuevo documentario De Indio Solari Entonces El 10 de octubre Gratis online Gracias Por estar como siempre Raguito con nosotros